Y la Real jugará mañana frente al Atlético de Madrid, segundo clasificado en Anueta. Pese a que hemos estado toda la semana hablando del peligro de Falcao, lo cierto es que hoy, Filipe Montagné ha puesto el foco de atención en otro integrante del equipo del Chonero, concretamente en su entrenador, el Cholo Simiane. La estrella se llama Falcao, pero el Atlético es más que eso. La Real deberá rozar la perfección, pero adelantarse en el marcador puede ser vital. Sobre todo contra el Atlético de Madrid, si el Atlético de Madrid empieza a marcar el primer gol, es muy difícil después. La baja de Zurutuza, aunque importante, no es excusa. Pienso que la fuerza del equipo, espero que es el colectivo. Otros deberán asumir la responsabilidad, entre ellos Griezmann, que tratará de apagar el incendio provocado por su salida nocturna en Francia. De intentar compensar su grave error con un comportamiento bueno con la real sociedad.